Estábamos yendo a educación física y cuando pasamos por ahí me agarra un brazo, me pone el cuchillo en el estómago y me dice que le dé todo. Yo estaba guardando el celular y me lo saca a la mano y después se gira hacia él y le pide también lo mismo, pero él logra correr. Me robaron muchas veces a chicos saliendo, yendo para la escuela, yendo para la gimnasia y la verdad que da miedo ir de la escuela a la gimnasia o a veces irse a la casa. Nosotros desde la escuela estamos trabajando muchísimo para tratar de contener todo esto, contener la angustia que tienen los papás, trabajar sobre todo con los alumnos, con los chicos, pero bueno, todo lo que hacemos en ese sentido evidentemente no alcanza. Los padres de los alumnos reclamaron soluciones al rector del instituto y a la policía de la zona para que refuercen las medidas de seguridad que permitan a los chicos ir tranquilos a clase. Porque está claro que las cámaras que apuntan hacia la entrada y la barrera de rejas ya no disuaden a los atacantes. Los últimos tres casos es la misma persona, con la misma moto, con el mismo casco, y después de una segunda denuncia no puede ser que la comisaría no lo identifique tampoco. La comisaría dice que el patrullaje es permanente, pero que esperan la situación, que una vez que ellos se van, han pasado, queda como la zona liberada, digamos, porque están esperando eso, que desaparezcan y roban. Me parece que la solución es escondernos todos detrás de unas rejas, tenemos que buscar en el Estado, que es el Estado en realidad el que nos tiene que proteger, nosotros desde acá hacemos todo lo posible, puertas adentro, todos los recursos que tenemos los ponemos a disposición de la familia y a disposición de los chicos.